¡Ayuda! Enemigo a la vista Enemigo a la vista ¡Ayuda! Enemigo a la vista Enemigo a la vista Buen trabajo Buen trabajo Necesito botuchín Buen trabajo Enemigo a la vista Enemigo a la vista Uff Más La vista Enemigo a la vista Enemigo a la vista O ¡Suscríbete al canal!